Oigan, les cuento que Natalia Jiménez, de la Quinta Estación Feliz, fue al lombriz porque ganó una batalla en contra de su ex marido y por fin logra pasar vacaciones en México junto con su hija, la cantante española. Comparte qué es lo que sigue y vean lo original que pasó en Aguascalientes. Natalia Jiménez llegó al palenque de la Feria de León como parte de su gira Antología 20 Años. Y antes de subir al escenario, compartió detalles de la magro invitación que hizo a bordo de un avión. Esta noche los espero en mi concierto en el palenque de León donde estaré presentando Antología 20 Años Tour. ¡Bien concierto del año! Gracias al equipo de Sobrecargos por dejarme hacer realidad mi sueño de hablar en un avión como si yo fuera Siri. Gracias. Esto estaría muy chistoso, ¿sabes? Como de repente saludar a todos, ¿no? Y luego dije, no, no, mejor no, mejor no. Y aquí, aquí. Y me daba mucha pena, ¿sabes? Y de repente dice, no, pues dale, tal. Y yo, eh, bueno. Y ya se fue ahí con la zapata y le dice, oye, ¿se puede decir unas palabras ahí en el telefonito y tal? Y yo, sí. Y ella dice, claro. La cantante adelantó que su disco nuevo tiene el mismo nombre de su gira y tendrá canciones inéditas y más sorpresas. Pero al ser cuestionada sobre la polémica entre Shakira y Piqué, tras el más reciente tema de la colombiana, dijo... Bueno, también está bien que lloremos de vez en cuando. Yo creo que, pues nada, está muy divertida la canción. Es una canción que, pues ella está expresando lo que siente, ¿sabes? Y al final, pues es muy válido lo que ella sienta, está genial. Y, pues yo en este momento también, yo no lloro y facturo. Con una sonrisa de oreja o reja, Natalia, quien enfrenta un proceso de separación y guardia y custodia de su hija, platicó que pudo celebrar su cumpleaños con la pequeña luego de que un juez en Estados Unidos le permitiera viajar con ella al territorio mexicano. He probado a todas instancias que, pues, mi hija me pueda acompañar de forma segura y feliz, a donde yo vaya, ¿sabes? A trabajar. Y estoy muy contenta porque, pues, las vacaciones salieron preciosas, fuimos a Tulum, la pasó increíble. Y, pues claro, ya me decía yo, mamá, no me quiero volver. Soy su madre. Entonces, estoy muy contenta de haberlo conseguido y ahora vamos a seguir luchando porque, pues, todavía me queda conseguir algunos otros permisos que me faltan.